Música Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la presentación de la edición número 42 del Premio Internacional de Poesía Juan Alcaide, correspondiente a la convocatoria de este año 2023. Me acompaña Matías Barchino, secretario de la Asociación de Amigos de Juan Alcaide, a quien quiero dar las gracias porque esté hoy aquí presentando este Premio Internacional de Poesía Juan Alcaide. Son 42 ediciones, un premio que empezó a convocar el Ayuntamiento de Valdepeñas, posteriormente ya era la Asociación de Amigos de Juan Alcaide de Valdepeñas quien se hizo cargo de este premio. Y bueno, pues durante los años que la Asociación se ha hecho cargo, ahora lo explicará mejor Matías, pues ha ido buscando colaboradores para realizar este premio en los últimos años, hasta el año pasado ha sido la Universidad de Castilla-La Mancha. Y este año vuelve a retomarlo el Ayuntamiento de Valdepeñas, junto con la Asociación Amigos de Juan Alcaide y también la editorial Verbum, que es la que se encarga de la publicación del poemario. Hoy, concretamente, a partir de hoy mismo, se pueden empezar a presentar las obras y tienen de plazo hasta el 17 de noviembre para presentar los trabajos. En el premio pueden participar autores españoles e hispanoamericanos. Y el premio consistirá en mil euros, además de la publicación del libro por la editorial Verbum y la invitación a participar también en el IX Festival Internacional de Poesía de Madrid, que se celebrará en noviembre de 2024. El fallo se hará público en diciembre de este año y la entrega del premio se realizará en los meses de enero o febrero de 2024. Y, bueno, pues el ganador se compromete a asistir a la presentación del libro aquí en la localidad de Valdepeñas. Para el Ayuntamiento de Valdepeñas, junto con la Concejalía de Cultura, lógicamente es importante que se mantenga este premio internacional de poesía Juan Alcaide. Juan Alcaide ha sido uno de nuestros grandes poetas y consideramos que desde el Ayuntamiento de Valdepeñas tiene que seguir apoyando esta iniciativa y queremos, lógicamente, dar las gracias a la Asociación de Amigos de Juan Alcaide por el trabajo que han realizado, no solo por mantener este premio y que no se haya perdido a lo largo de los años, sino también por el trabajo que hacen por mantener la memoria y el legado de este poeta valdepeñero. Y ya le voy a ceder la palabra a Matías Barchino, a quien doy las gracias siempre por la magnífica colaboración que tiene con el Ayuntamiento de Valdepeñas. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Yo tengo que darte las gracias a ti y al Ayuntamiento por la apuesta que hacéis de recuperar de alguna forma este premio, que ha tenido muchas… en 42 años se pueden pasar muchísimas cosas y de hecho pasan. Hemos superado muchas crisis, hemos ido con el país, con la ciudad, cambiando. Hemos tenido que buscar dar continuidad a este premio, que es un premio ya muy arraigado, sobre todo entre los creadores de poesía, no solo españoles, sino también iberoamericanos. Ha habido bastantes ganadores iberoamericanos. Hay que decir que en las bases pone que tienen que acudir a Valdepeñas si residen en España, porque lamentablemente no podemos invitar en el sentido de viajes, pero bueno, incluso ellos en algún caso han venido y cuando han podido hemos presentado el libro aquí en España cuando lo han ganado gente de fuera de España. Es un premio muy arraigado, como digo, muchos poetas en la última convocatoria, que fue la 41. Se presentaron 414 originales. El hecho de que se puedan presentar por internet favorece muchísimo la presentación y yo creo que es que la mitad de los poetas de España tienen un libro en el cajón dispuesto a presentarlo a un premio como este, que se convocatoria sobre tema libre y en una extensión comprendida entre 500 y 1000 versos. Son libritos no muy extensos, que permiten que los poetas desarrollen su arte de una forma bastante completa. Un libro de poesía de este tamaño es un libro que se puede leer con tranquilidad sin que sea excesivo. El premio Juan del Caide lo creó este ayuntamiento para mantener el nombre de Juan del Caide en todos los lugares, para que siguiera sonando un nombre. Creo que en ese sentido, si este era el objetivo, lo ha cumplido, porque realmente cuando se concede este premio y preguntamos a los ganadores si conocían a Juan del Caide, resulta que lo conocían fundamentalmente a través de ese premio. Luego ya buscan la documentación, buscan los pocos libros que quedan de la edición de la Diputación, que a lo mejor tendría que reeditarse para leer a Juan del Caide directamente. La asociación recibe peticiones de libros de Juan del Caide que con mucho gusto mandamos a quien le interesa, muchos de ellos estudiantes de doctorado, de trabajos de máster. Y esa es la función del premio y creo que por eso nos tenemos que dar la enhorabuena de que se vuelva a convocar y de seguir con él. Ya digo que 42 años ha dado para todo tipo de anécdotas y para superar todo tipo de crisis. Y por mi parte, nada más, los agradecimientos a todos los que se presentan, que son muchos. Tratamos con mucho cuidado, creo que la asociación siempre ha hecho gala de la sensibilidad que tenemos con los criadores porque sabemos que lo que no deja de ser un libro más para cualquiera, para ellos es una criatura que ha costado muchas veces sueño porque trabajan en otros sitios. Y creo que los tratamos con mucho cuidado, tratamos de que el premio siempre sea muy transparente, que sea absolutamente transparente toda la gestión del premio y sobre todo del jurado. Y estamos muy contentos de poder volverlo a presentar. No ha habido discontinuidad últimamente, salvo en 2017 que no había dinero para nada. Y por lo demás, pues estoy a vuestra disposición. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Cómo no hay licencias para que un jurado revise 440 libros? Tenemos un sistema que, por eso precisamente la editorial Verbum, digamos, es fundamental. Ellos tienen un sistema de lectores. Revisar 400 libros no es nada fácil. Yo lo he hecho cuando todos estos trabajos los hacíamos prácticamente Julián Creis y yo y Paco Creis antes de su fallecimiento y es bastante complicado. Obviamente el sistema es un poco, digamos, fabril. Tú ves los libros y cuando ves que algo ya no te gusta, pues lo apartas. Obviamente, ¿no? Si tres personas coinciden, pues ese libro se va quitando. Y luego hay una segunda fase hasta que nos quedamos con 20 libros. Y, bueno, por la experiencia que tenemos de lectores, de los últimos 25 libros han sido compartidos por los tres miembros de lectores del jurado. Y es muy complicado. La verdad es que es muy complicado hacerlo, pero la editorial Verbum lo hace y lo hace bien. Y estamos muy satisfechos del resultado de los últimos premios que se han dado. Bueno, el libro finalista es un jurado de cinco. Donde suele colaborar el último finalista, el último ganador, donde la editorial pone un jurado, la asociación pone otro y otro es alguno de los poetas más conocidos de España. Y así se puede, en cada uno de los libros se puede ver quién ha participado. Pues en la última edición, por ejemplo, estuvo representando a la asociación Cristina Galán, Evelio Traba, que fue el ganador del premio anterior, y Víctor Rodríguez Núñez, que es un poeta conocido en el ámbito de la lírica española. Y, bueno, se van creando. Cada uno de los que intervienen pone un jurado y la editorial pone dos. No sé si tenéis alguna otra... ¿Dónde se pueden presentar las obras? Ahí sí, no lo hemos dicho. Sí, las obras se presentan por correo electrónico. Las obras se presentan en formato Word o PDF y se mandan por correo electrónico. Y en el mismo archivo aparece la ficha del autor. Se mandan al correo electrónico de la editorial Verbum, que es promoción.editorialverbum.es, con el asunto Premio Internacional de Poesía Juan Alcaide 2023. Y desde que empiezan a llegar, se empieza a gestionar la selección, porque es un trabajo que no se espera hasta el final, pero para que es provisional, digamos, las primeras selecciones. Y nosotros tenemos que agradecer mucho a la editorial un trabajo que es muy complicado y que sí que mucha dedicación. A veces estamos en la preselección, otras veces no podemos, pero siempre es un trabajo muy complejo. Gracias. 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 Gracias.